Dale, somos alumnos del Politécnico y ya saben todos cuál es la problemática que hay ahorita en nuestra escuela. Dentro de esa problemática, una de las faltas de organización que más tuvimos fue el momento de tomar elecciones y decisiones como alumnos. ¿Cuál fue el problema principal? ¿Ibamos a cerrar la escuela o no? ¿Ibamos a irnos a par o no? Hay que votar. Es un sistema democrático que utilizamos todos en la escuela. Y bien, vamos a poner el papelito, quiero par o no quiero par o depositarlo en la urna y cuando se acabe el tiempo contar voto por voto en la urna. Obviamente esto es un sistema, si bien justo y democrático porque todos participan, da pie a que existan errores en el conteo y sobre todo tardar demasiado. ¿Qué hicimos? Bueno, diseñar una aplicación que no sustituya el método de votar, las votaciones, sino que agilice y ayude con tecnología al sistema de votaciones que ya conocemos de tu participante. Llegas, te identificas, te registras y te dan una boleta, bueno, una plantilla para votar. Pones tu voto ahí, depositas tu voto en la urna. Todo esto lo hicimos más técnico. Pues bueno, ya lo aplicamos en el Politécnico. Ay, no suena esto. Bueno, igual. Esto fue en la Plaza Roja el día jueves, donde hubo una de las mesas de diálogo. No, es que suena ya nadie. No importa. Ya ven, ¿qué es lo que hicimos? Con un celular llega una persona y te da tu credencial de identificación del Politécnico. Los del Politécnico tenemos un número de boleta que nos identifica. Llegamos con ese capturista y le decimos, mi número de boleta es tal, le doy mi credencial y realmente verifica que yo soy el dueño de esa credencial y es mi identificación. Ah, ok. Captura la boleta y al ingresarla a la base de datos y que la base de datos verifica que la boleta está bien escrita y que no ha votado antes, en otra terminal, en otro dispositivo, activa una plantilla con las opciones de voto. Esta persona vota, pone su opción ahí, da clic en la pantalla y su voto automáticamente se guarda en la base de datos de una manera segura y podemos tener los resultados más rápidos, más precisos y de una manera más amable con los participantes. Bueno, las interfaces que usamos, utilizamos Android para los dispositivos, ingresamos obviamente el servidor que va a dar acceso a todas estas aplicaciones, nos conectamos y nos registramos como un usuario capturista, quien va a ser quien registre las boletas o como un usuario participante. Entonces, dentro de las interfaces del capturista, simplemente ingresa la boleta, pongo captura en la boleta y al momento que sea válida, dentro de la otra terminal, aparece esta pantalla donde puedes emitir tu voto, elige tu voto, se guarda y directamente se manda a la base de datos. Este fue el esquema que utilizamos. Bueno, vamos a platicar un poco. Esta gráfica lo que pretende mostrarnos es simplemente la estructura de este sistema. Como ya vimos hace un momento y como lo planteó mi compañero, básicamente contamos con dos servidores. Esto se lleva a cabo mediante una red, una red inalámbrica. Esta red, bueno, como lo indica aquí el esquema, pues dos servidores están conectados, vaya, por un cable, cable Ethernet. Esto para, pues, no jugar tanto con las ondas, ¿no? Entonces, aquí lo que nos ilustra es que las terminales, que pueden ser teléfonos celulares, tablets o computadoras, a través de la red, la infraestructura, acceden a un servidor. Este servidor funge como intermediario entre lo que nosotros llamamos las urnas y la papeleta de voto, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que guardarse en las urnas electrónicas, pues se hace a través de un servidor de aplicaciones que recibe las peticiones de las terminales y así es como se lleva a cabo este proceso. Ahora, pues, nosotros traemos un demo, bueno, no es un demo, sino traemos, pues, la aplicación aquí. Como vieron, básicamente, pues, esta es también la tablet que nosotros utilizamos en el video de las votaciones. Debido a la hora, debido a la presión que nos rodeaba en el momento, pues, algunas tomas, pues, no son como muy fieles, ¿no? Pero, pues, aquí tenemos, básicamente, la interfaz de esta aplicación. Aquí está en una tabla de sencilla. Aquí es donde aparece, básicamente, el padrón. Bueno, aquí es donde aparece la boleta y lo que van a votar. Este dispositivo lo va a tener un capturista. ¿Cuál es el proceso? En una mesa vamos a tener resguardada el lugar de las votaciones con un equipo de seguridad donde van a permitir el acceso a las personas que van a pasar. Enseñan su credencial, les permiten pasar. Llegan a la primera mesa, dame tu credencial. En esa mesa cabe destacar que hay dos personas. Esto ya es parte del proceso. Nuestro sistema no pretende plantear un nuevo paradigma de votaciones, sino que se ajusta a una situación real que ya vivimos. Solamente pretendimos crear tecnología, crear este software, pensamos en esta aplicación, sin perder de vista los aspectos importantes y fundamentales de la interacción humana. Entonces, son dos personas las que reciben al compañero que va a ejercer su voto. Una es la persona que lleva a cabo la validación. Esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque la validación no la hacemos con medios electrónicos. La hacemos con personas. Entonces, aquel compañero que hace la validación pidiendo la credencial y haciendo los análisis pertinentes, da luz verde para que el compañero capturista proceda a capturar la boleta. Por ejemplo, un número de boleta. 2012-66-01-48. Muéstralo. 1-48. Ahí está el número de boleta. Yo cuando le doy capturar, automáticamente ya aparece la plantilla de voto. Y bueno, esta plantilla de voto básicamente contiene el título de lo que se está votando. No sé si alcancen a ver. Aquí lo que pusimos es... ¿Pon otra boleta? Bueno, por ejemplo, voy a poner la misma boleta en caso de que quiera volverme a registrar y me dice, errores, registro, ya existe. No puedo volver a votar. Yo voy a dejar sin mi voto. Ya ingreso otra nueva boleta. Ya, pues... Ah, perdón. Ahora sí. El título de la votación, que en este caso nosotros pusimos elección director general IPN. Y bueno, pues simulando pusimos fulano X, fulano Y, fulano Z. Y una opción de anular mi voto. Entonces, aquí lo que nosotros básicamente hacemos es seleccionar una opción y hasta que estés seguro, pues le das a aceptar. Procede con... Bueno, el mensaje obviamente vamos a trabajar en él. Un mensaje de confirmación que el voto fue guardado exitosamente. Y, ah, bueno, otro voto. Entonces puedo poner que anulen mi voto. La papeleta se va. Es que el compañero está metiendo votos. La papeleta se va. Confirma. Y en ese momento ya no hay manera, vaya, de regresar, ¿no? Porque pues tampoco... Ahora, ahora los resultados. Más fácil. Le doy un botón actualizar. Me aparece la estadística de todos los resultados, el total de votos que hay. Y, pues bueno, la gráfica de parcial con los porcentajes de los votos. Va a ser más rápido. No vamos a dedicar tiempo a contar los votos. Vamos a dedicar tiempo a que más personas participen. Y al final de la hora de las votaciones ya tenemos los resultados inmediatamente. O al final, o a la mitad de las votaciones, o a los 15 minutos en los que se comenzaron, tenemos los resultados. Ya está. No es necesario invertir más tiempo en contarlos. Y en que, no, esta papeleta tiene un tachecito en no, pero abarca la parte que dice que sí. Y como que mejor hay que anularlo. No, ¿cómo anularlo? Y aquí, problemáticas que hay en los humanos de que si está bien o está mal marcada la bola. Un problema de humanos. Pues sí. Directamente, ¿no? Pues ya tienes aquí los resultados. Si tú quisiste anular tu voto, pues ahí está el voto nulo. Las opciones. Ya está. Eso es todo. Es una solución que tuvimos ahorita para el Politécnico que en un futuro la podemos implementar para más lugares. Venga, chicos. Un aplauso, por favor. ¿Recordamos? Mira la pregunta. Para poder agilizar, porque hacen falta más. Hacen falta. Ya sé que son tres. Ya sé que son tres. ¿Por qué una si puedo hacer tres, no? Pregunta para allá, por favor. Cuando se muestran las respuestas de las diferentes preguntas, porque puede haber parcialidad en el orden en el que aparecen, ¿habría como algún sistema para estarlos? Sí. Nosotros tenemos, incluso elaboramos un documento con preguntas frecuentes. En estas preguntas frecuentes nosotros especificamos la metodología de cómo funciona esto y cómo está pegado a los comités que se están armando en cada escuela. Cada escuela tiene un comité. Bueno, tiene muchos comités. Entonces, cada escuela básicamente decide cómo pone sus votos, qué pone de título de encabezado de voto, a quién deja cargo de todos estos sistemas, bueno, de todas estas consolas y de los servidores incluso. Y básicamente ellos son los que deciden cómo ponerlos y en el orden en que pone sus votos. Que puede ir variando en cada meta distinta. O sea, en cada uno para qué. Sí, claro. Cada etapa de votos. Bueno, cada día de votaciones. O sea, por ejemplo, ahorita yo aquí levanté en el servidor elecciones director general IPN como título, la opción fulano X, fulano Y, fulano Z y anular mi voto. Porque es lo que aparece. Si en otro momento, por ejemplo, el día de jueves hicimos una consulta, no fue específicamente una votación. Ese día de la consulta yo pregunté, ¿crees que el día de hoy llegan acuerdos concretos en la mesa del diálogo? Las opciones eran sí, no y estoy imparcial. Igual aquí aparecía sí, no, imparcial. Y de la misma manera, es algo más dinámico. Venga, chicos. Tenemos que cerrar la ronda. Ya sé, ya sé, pero... Un aplauso, por favor. Y muy contentísimo mencionar, bueno, ya lo decía.